Y que pasará bienvenidos a un nuevo episodio de la nueva serie que comienza hoy en el canal Hoy comienza la liga autonómica Es una de las ideas que tuvimos en su momento cuando íbamos a comenzar la FIFA Nations League Y bueno pues al final es una idea que he reaprovechado para hacer esta nueva serie Va a ser una miniserie de 4 capítulos y os tengo que decir Os tengo que decir que ha habido problemas, ha habido problemas Os voy a contar primero como, bueno os voy a contar, no se que contaros primero No se que contaros primero porque es para pegarme un par de hostias Bueno, a ver los equipos teníamos dos opciones para formarlos Bien con jugadores nacidos en las comunidades autónomas, en las diferentes comunidades autónomas de España O bien hacer equipos con los mejores jugadores de los equipos de esas comunidades autónomas Que no es lo mismo, porque en el de jugadores nacidos en esas comunidades autónomas solo íbamos a tener españoles En el otro podemos tener cualquier jugador de cualquier equipo de España Al final me he encantado por la segunda Porque para la primera no hay una base de datos donde yo me pueda poner a buscar y decir Oye pues este jugador ha nacido en Cataluña, este otro en Andalucía, este otro en la Comunidad de Madrid Y podemos hacer el equipo No había una base de datos como tal donde yo pudiese estar buscando eso Al final era buscar muchísima información y perder muchísimo tiempo y no lo de esto No lo de esto, ¿vale? He preferido hacer equipos con los mejores jugadores de los equipos de esas comunidades autónomas Es decir, ejemplo, el equipo de la Comunidad de Madrid es un equipo con los mejores jugadores de Alcorcón, Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Atlético de Madrid, Real Madrid y el Rayo Vallecano Que me lo había dejado Pues eso, el equipo de la Comunidad de Madrid es un híbrido, es una plantilla con los mejores jugadores de esos 7 equipos Sin tener en cuenta su nacionalidad Pues eso he hecho Eso he hecho O eso había hecho Hace unos días Claro, yo cuando estoy grabando este vídeo 17 de agosto estoy grabando el vídeo Hace unos días os puse una publicación Y os enseñé que ya había grabado esta serie Claro, ¿qué ha pasado? Dos problemas Dos problemas En el último episodio voy y me doy cuenta de que falta una comunidad autónoma Y no una de las... no una de estas que solo está representada por un equipo de segunda No, 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 no Faltaba Andalucía Me di cuenta en el último episodio de que faltaba Andalucía Con la serie ya entera grabada Pues, para colmo, ya no solo eso Sino que además me voy a poner a preparar los vídeos para subirlos Y estaban todos sin audio Increíble No, no, en serio, en serio, increíble Increíble He grabado la serie entera Al final Tampoco es mucho tiempo, ¿no? Porque son 28 partidos Sí, son 28 partidos los que vamos a tener 26 En la anterior porque era un equipo menos Pero... Joder, es que es como... Vale, ¿eres tonto o qué? Y quiero pensar que no Quiero pensar que no Pero vaya tela, ¿eh? Me he grabado una serie entera Primero faltando una comunidad autónoma de las importantes que es Andalucía Y después... Es que he grabado los cuatro vídeos sin audio Así que es por eso que estoy grabando ahora mismo este Empezando otra vez la serie de nuevo Y ya con el Sevilla Como representante de la comunidad autónoma de Andalucía Con todo esto dicho Creo que no hay mucho más que comentar Espero que os guste la idea Y sin más Vamos a ver las plantillas Ya veis que yo llevo al Villarreal Villarreal como representante de la comunidad valenciana Tengo que decir que acabé cuarto Iba tercero Y perdí la tercera posición En la última jornada Contra Galicia Contra el Celta de Vigo Fue un momento de... De congelarse el pecho De helarse el pecho completamente Vaya, porque... Es que lo teníamos en nuestra mano para ser terceros Solo por detrás de la comunidad de Madrid Y de Cataluña Y lo perdimos en la última jornada El objetivo Va a ser acabar terceros ¿Vale? El objetivo Va a ser acabar terceros Pero ahora se añade más competencia Con Andalucía Que también Tiene que estar ahí en esa lucha Bueno Pues sin más Yo creo que ya está todo comentado Vamos a ir viendo Los diferentes equipos ¿Vale? Las diferentes plantillas Son plantillas de 23 jugadores Y he puesto dos condiciones ¿Vale? Para hacer más o menos Equilibrado y representativo Los equipos Claro Lo que no podía hacer era por ejemplo El País Vasco Por ejemplo Tiene cuatro equipos Y los cuatro están en primera Pero la comunidad de Madrid Por ejemplo Tiene siete equipos Y de los siete Cuatro están en primera Y tres están en segunda Entonces claro Lo que no quería hacer era Decir Oye pues cojo el mismo número De jugadores de cada equipo No quería hacer eso Porque entonces el equipo De la comunidad de Madrid Teniendo a Madrid Atlético Iba a quedar Iba a quedar peor Y va a quedar peor que el del País Vasco Porque iba a tener que meter Muchos jugadores de segunda Entonces He puesto dos condiciones ¿Vale? Los equipos de segunda Tienen que estar Mínimo representados Por un jugador Y los equipos de primera Por tres Son las dos condiciones Que he puesto Para crear las plantillas A partir de ahí El resto de jugadores Son los mejores De los De todos los equipos Que haya en esa comunidad ¿Vale? Así que sin más Con esto dicho Con esto comentado Vamos a entrar A ver las plantillas Bueno ya que estamos Vamos a ver la nuestra La primera La de la comunidad valenciana Os comento Por estrellas de equipo Hay los equipos Que van a luchar por la liga Que son La comunidad de Madrid Y Cataluña Y después en el segundo escalón Estamos nosotros Junto con El País Vasco Con quien perdimos La tercera plaza En ese En esa serie Que ya os he dicho Que he grabado antes Y con Andalucía ¿Vale? Andalucía también entra En ese segundo escalón Después Las tres Con cuatro estrellas y media ¿Vale? Con cuatro estrellas Aparece después Castilla y León Aparece Galicia Y ya después Caemos a tres estrellas y media Donde aparece Aragón Aparece el Principado de Asturias Aparece las Islas Baleares Aparece la Comunidad de Navarra Un escalón por debajo Las Islas Canarias Y Castilla-La Mancha Y ya en el último escalón Cantabria Y Extremadura Ahora iremos viendo Todas las cantillas Y la primera La nuestra Que es esta Que es El equipo de la Comunidad Valenciana ¿Vale? Cuatro equipos Como son Villarreal Representante Los representantes ¿Vale? Los he elegido Por clasificación en Liga No hay más Si hay equipos En primera y segunda Prioridad para los en primera Pues eso Por clasificación en Liga El Villarreal Tenía que ser El representante De la Comunidad Valenciana Y el equipo Pues está formado por jugadores De Villarreal Del Valencia Del Levante Y del Elche ¿Vale? Estos cuatro equipos Y vemos al once Con Asenjo Portería Florencia Albiol Gabriel Paulista Y Gallá En defensa Centro de campo Para Coquelán Parejo Y Sátira Zorba Y arriba Gerard Moreno Rodrigo Moreno También Y Gonzalo Guedes Ese es con su titular Y este es el suplente Con Cielo Seguen En portería Daniel Vás Garay Pau Torres Y Jaume Costa En defensa Campaña Trígeros Y condomio En el medio Y arriba Carlos Soler Jonatas Y el sargento Morales El tercer portero Es Aitor Fernández Que no se ve aquí Pero bueno Os lo digo Es Aitor Fernández Portero del Levante Bien Esa es nuestra plantilla Vamos a ver El resto de plantillas Que forman Esta liga Y vamos a ir Por orden De número de equipos El primero El Real Madrid Como campeón de liga Evidentemente Tenía que representar A la comunidad de Madrid Este es el equipo de Madrid Y os comento Hay jugadores El Real Madrid El Atlético de Madrid De Getafe De Leganés De Fuenlabrada De Rayo Vallecano Y del Alcorcón ¿Vale? Siete equipos Es la comunidad autónoma De España Con más representantes Sumando primera Y segunda división Con un total de siete Y de hecho Diría que también es El que más de primera El que más de primera Ha empatado Con el País Vasco Sí Bien Pues ahí está el Real Madrid Como representante De la comunidad de Madrid El siguiente es Andalucía Increíble Es que me había dejado A la segunda Comunidad Con más representantes Entre primera y segunda Increíble Bueno, Sevilla Representante de la comunidad Autónoma de Andalucía Donde también tenemos Jugadores de Granada Betis Cádiz Almería Y Málaga ¿Vale? Son los equipos que hay aquí Los conocemos todos ¿No? De la liga De la liga andaluza Vámonos al País Vasco Representado por la Real Sociedad También conocidos estos Por la liga vasco-catalana ¿No? Real Sociedad Athletic Club Eibar Y Arabes Son los cuatro equipos Vascos En esta En esta comunidad Siguiente es la comunidad valenciana Que es el nuestro Que es Bueno Bueno, no sé Lo puedo enseñar desde aquí Pero vamos Que ya hemos visto los jugadores ¿No? No hay No hay mucho más que ver ¿No? Vale, siguiente Castilla y León Cuatro equipos Representada Castilla y León Solo uno en primera Que es el Valladolid Los otros son Mirandés Ponferradina Y Numancia ¿Vale? Este equipo que Bueno, es básicamente Claro, teniendo en cuenta Que al final Solo tenía como la obligación ¿No? O la condición de poner Un jugador de cada equipo de segunda Así que al final Este equipo es casi El Valladolid completo ¿No? Seguimos El siguiente es Cataluña Cataluña con tres equipos Y como representante Evidentemente el Barça ¿No? Los otros equipos son El Espanyol Y el Girona Por aquí Bueno, el equipo de Cataluña Al final Es prácticamente el Barça Igual que el de La Comunidad de Madrid Pues es prácticamente el Madrid Con algún jugador del Atlético Seguimos con Galicia Donde tenemos al Celta Además de al Lugo Y Deportivo Son los tres equipos Gallegos En las dos primeras Divisiones españolas Ya nos vamos a Nos vamos al primer equipo Que es exclusivo De jugadores De segunda Y es el equipo De Aragón ¿Vale? Donde tenemos al Huesca Que jugará la próxima temporada En primera No el Zaragoza Que ha caído En el playoff De Ascensor Aquí vemos como digo Al Huesca Que bueno pues eso Huesca y Zaragoza Son los dos equipos Que representan A Aragón El Principado de Asturias Está representado Por el Sporting De Gijón Donde también Encontraremos jugadores Del Oviedo ¿Vale? Son los dos equipos Del Principado de Asturias Continuamos Con Las Islas Canarias Representado por La Unión Deportiva Las Palmas También Tenemos en este equipo Jugadores del Tenerife ¿Vale? Son los dos equipos Que representan Esta comunidad Continuamos ya Y aquí empezamos ya Con las comunidades Unitarias Comunidades donde Solo hay un equipo Las Islas Baleares Es el Mallorca Y es la plantilla De Mallorca Porque no hay otro equipo Entonces Lo que he hecho con estos equipos Es reducir las plantillas A 23 jugadores Para ajustarlas Y que estén en igualdad De condiciones Con el resto de equipos De la liga Pero Las Islas Baleares Pues es el Mallorca Porque no hay más equipos De las Islas Baleares Ni en primera Ni en segunda El de la comunidad De Navarra Pues es Osasuna Y como digo Con todos estos equipos Con estas comunidades Unitarias De solo un equipo He reducido las plantillas A 23 jugadores Y listo Y eso lo había hecho Tenemos Cantabria Con el Racing de Santander Aquí lo tenemos El Real Club Real Racing Club O Real Club Racing Real Racing Club Real Racing Club De Santander Bueno Pues ahí queda eso Continuamos con Castilla La Mancha Con el Albacete Con el Albacete Y solo nos queda una Con la del Madrid Con el Albacete Y el 11 del Madrid Es así Es lo que hay Aquí vemos La del Barça Que es La del Barça ¿Quiénes más están en este top? Bueno La nuestra Que no hay nada La voy a enseñar La del Sevilla Con la que competiremos La del Sevilla Es un híbrido entre Sevilla y Betis Veis por ahí que están Canales Borja Iglesias Fekir Y por último La otra que va a competir Contra nosotros La Real Sociedad Que es un híbrido entre El Athletic Club Y la Real Sociedad Con Pacheco en portería Como representante Del Deportivo a la vez Pues eso es lo que Lo que tenemos Si nos fijamos en valoraciones 82-82-81 El Sevilla 81-82-80 Un punto por encima Un punto por debajo Perdón El Sevilla Y después 82-80-80 También un punto por debajo En principio La Real Sociedad Van a ser nuestros dos Grandes rivales En esta liga Sin ninguna duda Y vamos a ver Porque la serie La tenía ya planeada Para cuatro episodios Porque es que de hecho Es que ya había grabado Esta serie Pero tengo que estar grabando Otra vez ahora Por los problemas que ha habido Claro, son 28 partidos Los que vamos a jugar El anterior eran 26 Así que nada Vamos a jugar cuatro En este episodio ¿Vale? Cuatro Los cuatro primeros partidos En este episodio Y ya a partir de ahí Ocho partidos por episodio Tened en cuenta una cosa Es una liga impar Somos 15 equipos Lo que quiere decir Que cada jornada Un equipo descansará Y eso Pues no estamos acostumbrados A verlo, ¿no? Va a ser una Una experiencia nueva Digamos Vamos a ir viendo Qué calendario tenemos Y nada Vamos valorando El comienzo de esta liga Comenzaremos contra las Palmas En el primer partido De la temporada Seguiremos contra Extremadura En la tercera jornada En la tercera jornada nos enfrentaremos a Albacete Tres jornadas muy fáciles para empezar Y cerraremos contra el Mallorca En principio son cuatro jornadas Muy sencillitas Cuatro jornadas en las que tenemos que ganar Sumar tres puntos E ir afianzándonos en la zona alta de la tabla Tengo que decir que conseguimos Es que conseguimos cosas históricas El anterior que he grabado Llegamos a tener una racha de diez victorias seguidas Estábamos con diez partidos jugados Diez victorias Treinta goles a favor Y cero goles en contra Los números que tuvimos En el comienzo De la anterior serie Fueron increíbles Son los que digo Diez partidos Diez victorias Treinta goles a favor Y cero en contra Los números de De escándalo Absoluto No sé si lo arrepentiremos Pero nosotros de momento Comenzamos contra las Palmas Dos equipos de amarillo Pero nosotros Tenemos la ventaja Tenemos la ventaja Y lo demostramos Cero tres Con Gerard Moreno Con un doblete De Rodrigo Que comenzamos ganando En esta Liga autonómica Bien Es un buen Es un buen comienzo Ha ganado el Sevilla Ha ganado el Barça Y alguno más La Real Sociedad Me ha parecido a ver que también ganaba Bien Primera jornada con victoria Fácil Cómodos Y nos vamos ya directos a la segunda Segunda que será contra el Extremadura En un partido que tenemos que ganar Tenemos que ganar Y golear Porque es importante golear Para tener Diferencia de goles alta Para en caso de Empates a puntos Pues que tengamos esa Esa ventaja Ese punto a favor Bien pues 4-0 Con un doble de Rodrigo De nuevo Un gol de Gonzalo Y otro de Morales Bien Bien vale 4-0 Otra goleada Siete goles a favor En estas dos primeras jornadas Y vemos que ya Hay muchos equipos que suman El Valladolid Es un equipo que sorprendió bastante No sé si ha acabado Quinto el Valladolid creo Quinto o sexto ha acabado El Valladolid También el Celta Por ahí en esa zona alta Quinto o sexto Fueron Celta y Valladolid No sé en qué orden Pero fueron Celta y Valladolid Esta vez Con la inclusión del Sevilla Pues entiendo que Uno de los dos quedará Quedará sexto y séptimo Y no quinto y sexto Bueno a ver Vamos a echar un ojo aquí Porque claro Habrá un equipo Habrá dos equipos Perdón Que solo ya han jugado un partido Ahí lo vemos Celta y Racing Solo han jugado un partido Por esto de las rotaciones No por esto de Por esto de que somos impares Y de que hay un equipo Que siempre se queda sin jugar Ocampos lleva cinco goles Ocampos Relaja Ocampos relaja Albacete y Villarreal Tercera jornada Y 0-2 Tercera jornada 0-2 Parejo de penalti Rodrigo por cierto Estamos en el Villarreal Y es tan parejo Y con Caracas En el Villarreal Aunque ha ocurrido En la vida real Lo dejo ahí Como dato Y Garay está libre Garay está libre Bueno Celos dos ganamos Albacete Sumamos Si no me equivoco Pues hemos marcado Cuatro, tres y dos Sumamos nueve Sumamos nueve goles Efectivamente En este comienzo de liga Comienzo Comienzo interesante Comienzo interesante De momento Tres partidos Tres victorias Nueve goles a favor Pero somos ya Seis equipos Con pleno de victorias Osasuna ha sumado Tres de tres Osasuna que acabó Bastante mal Osasuna acabó Bastante mal Por debajo De algunos equipos De segunda Acabó realmente mal Osasuna Si, si, si Acabó realmente mal Osasuna Parece que esta vez Ha empezado bastante Mejor Bien Nosotros vamos a ver Un partido contra Mallorca A ver Digo Hay seis equipos Que hemos ganado Tres de tres Pero Valladolid por ejemplo Ha ganado dos de dos Lo que pasa es que Ha descansado la jornada anterior A ver Creo que esto acaba de empezar No es momento de estar Fijándose en los rivales Pero llegará ese momento Llegará ese momento De estar fijándonos En nuestros rivales Bueno Pues el último partido de hoy En este episodio de presentación Será contra el Mallorca Será como locales En el Estadio de la Cerámica Es un partido que tenemos que ganar Es un partido que tenemos que ganar Para seguir ahí arriba Villarreal-Mallorca Cuatro Cuatro a uno Encajamos nuestro primer gol Que no me gusta mucho eso Pero no pasa nada Porque hemos metido cuatro goles La diferencia Hace Un más tres Seguimos sumando Bien Y nada Pues ha marcado un baulista Ha marcado Gonzalo Y ha marcado un doblete Dani parejo Esta vez Esta vez en jugada O al menos de falta No parece que haya sido De penalti Vale pues Cuatro de cuatro Junto con Sevilla-Real Madrid Y Ososuna Sorprendentemente Somos los equipos Que de momento Hacemos pleno de puntos En este comienzo de temporada Yo voy a dejar este episodio Por aquí Y os espero Que os haya gustado Y en los siguientes Pues quedan 24 partidos Son 28 totales Así que veremos Ocho partidos Por episodio Puede que veamos Nueve jornadas En lugar de Puede que incluso veamos Diez jornadas Por eso de que De que hay una jornada libre Que no jugaremos Pero van a ser Ocho partidos Independientemente de las jornadas Van a ser ocho partidos ¿Vale? Ocho partidos Y antes Pues eso Espero que os haya gustado Este primer episodio Espero que os haya gustado La idea de la serie Que os haya gustado La elección del equipo Me gusta el Villarreal Es un equipo que Siempre le he tenido mucho cariño Y me alegra Que haya sido quinto Y me gusta el proyecto Que está haciendo Villarreal Con Cubo Parejo Me está gustando mucho El Villarreal Y por eso Quería cogerlo en esta serie Y nada más Espero que os haya gustado Hasta los episodios Y es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete!